La situación que tú vienes a lavarse ahora por una denuncia de una persona que te llevaron. Sí, hermano mío, yo estoy aquí presentando la denuncia formalmente, ya que la madrugada de anoche rompieron la puerta de la marquesina del lugar donde ellos decidieron y se trajeron una persona, yo, artística, negra. Estamos aquí haciendo la denuncia formalmente. ¿A qué hora más o menos fue eso? Mira, había una persona de un prestigio sospechoso merodeando como a las once de la noche, pero el robo yo le hice como a eso de las tres y media de la madrugada. ¿Dónde, hermano? En el callejón de Loventura. ¿En cuánto está valorada tu pasola? La pasola, 32 mil pesos. 32 mil pesos, ¿qué color? Negra. ¿Tú debías de ella? ¿Eh? ¿Tú debías? ¿Cómo? ¿Tú debías de la pasola todavía? ¿Tú debías dinero? No, no, yo la compré al carro. Ok. ¿Ya tú pusiste tu denuncia? Sí, pues vengo aquí ya a hacer levantamiento pertinente. ¿Cuál es tu nombre? Don Francisco Montalaché. Gracias, yo. Ah, sí. ¿A lo que quiero, a lo que más o más? ¿Cómo es? Muy bien. Muy bien, ahora mismo.